Mira, mira, sin decir nada, entrégame todo lo que tú quieras, porque si no, mira, aprieto este delicato de presión y te abranco las orejas. A ver, a ver. Al pacito, dame todo lo que tienes, rapidito. No, el vi para que lo pague. El vi para que lo pague. Yo no quiero ningún vi, ¿verdad? No seas payaso. No, bro. Ok, dame, sigue dando, sígueme dando. Suave, voy a apriete. Voy a apriete. Lo apriete. Lo apriete. Sigue, sigue, sigue. Má, má, dame, dame. No, 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 no. Oye. No apriete. ¿Tú sabes lo que dura en esa llave inglesa? Vale, está doliendo. Ya, ya, ahora, oye, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Te me va derechito, por ahí. Derechito. Derechito, ¿ok? Derechito, te me va. Pero mira, es que yo tengo 500 pesos aquí, ¿tú lo quieres? Ah, no tienes 500 pesos. Aquí en el bolsillo. 500 horas te voy a… Mira, yo te he pensado a quitarle pásame. Sí, sí, es para que te compro una pistola, porque esa ya me presiona y duele mucho. Pero ven acá. ¿Y quién es este? ¿Eh? ¿Qué? Pero explícame, háblame, nunca tú te quedas sorprendida. ¿Qué pasó aquí? Mi amor. ¿Quién es de hombre? Explícame. Pero ven acá. Sí, ¿y qué? ¿Y quién es el que paga la renta aquí? ¿Quién? Este. ¿Y quién es el que paga el teléfono? ¿Quién? Este. Ajá. ¿Y quién te paga el hospital cuando tú te pusiste enfermo aquella vez? ¿Quién? ¿Quién? Este. Ah, pero espérate, yo para el carro palo, para que no le den freña.